Por darle rienda suelta a mis antojos Y por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Y qué tal se siente el corazón Ahora si te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Por eso ahora estoy como estoy Con mi alma rota Y qué tal se siente el corazón Ahora sí te pegaron Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Y por eso es que he llegado a la derrota Y por eso es que he llegado a la derrota ¡Qué bárbaro! Muchas gracias Sonidos de Monterrey